Un hombre salvó su vida de milagro tras protagonizar un aparatoso accidente en donde su vehículo deportivo quedó totalmente destruido luego de chocar contra una luminaria. Sergio Luna, de 36 años de edad, conducía un vehículo Ford Mustang aparentemente a alta velocidad por el Boulevard Nazario Ortiz Garza y al bajar el distribuidor vial Venustiano Carranza, el vehículo derrapó debido a lo mojado del pavimento, dando un giro hasta terminar impactándose a toda velocidad contra una luminaria del camillón central. Automovilistas que transitaban por el lugar de inmediato se detuvieron a auxiliar al hombre quien salió por su propio pie del vehículo, por lo que fue solicitada la presencia de las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal a abanderar el sitio del accidente, mientras que paramédicos de Cruz Roja atendieron al conductor quien solamente sufrió algunas cortaduras por los vidrios de las ventanas que se quebraron. El vehículo, que quedó en pérdida total, fue remolcado por una grúa hasta un corralón, donde permanecerá hasta que se paguen por los daños ocasionados al municipio. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias.